trabajando de eso. ¿Vamos con Luis Ventura? Vamos, vamos con Luis, claro. Luis, ¿no es él uno de los dobles que canta en el Movistar Arena? ¿O sí? Vuelvo a repetir, él no subió al escenario del Movistar todavía. El verdadero, ¿eh? ¿Qué? Está siendo el que tiene el mejor recurso. Luis, Monti, ¿viste qué cosa? El mejor registro, ¿no? Por supuesto. Chicos, yo quiero que hablen Nati, que todavía, digo, ella fue, y Carlos. Bueno, Luis se está diciendo en sus caras que no escucharon a Luis. Sí, es Luis Miguel. ¿Vos lo fuiste a ver, Luis? Yo lo conozco de los 12 años. Bueno, está bien. Paraba en el Hotel Elevás con Luis Rey, le conozco a las señoritas, conozco quién fue su primera presidente del club de fans, que era Silvia Beckman. Después aparecieron otros clubes de fans. Conozco todo el derrotero, conozco a su familia de sangre, conozco a quienes van a ver a la madre que está internada en un psiquiátrico de Capital Federal, conozco, digamos, al que presentó una denuncia. Bueno, por eso digo, de Luis Miguel, no sé si soy el que más, hay gente que seguramente como Polo Martínez, hay gente muy allegada a él, que formaba parte de sus giras, que iban con él y todo, el turco Berbaris, que fue su primer manager. Conozco un montón de gente, pero más allá de eso, Luis Miguel me lleva a mí, hace cuestión de 15 años, al Telecinco de Silvio Berlusconi, el canal que tenía en España, contratado por 10.000 euros. Me contrataron justamente para ir a contar la historia de Luis Miguel allá. Está bien. Es decir, no están hablando con alguien que aterrizó y se tiró en un par de vidas. No, 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 no. Pero si lo escuchás cantar... A ver, yo quiero apoyar de alguna manera también la... ¿La quería ver? Sí, pero este intérprete es mejor que el verdadero Luis Miguel hoy.